Ay, ¿tú sabes lo que tengo que hacer? ¿Tú sabes? Un Squid Game Mierda, lo he dicho ¿Qué pasa, señorita? Usted es criminal, ¿eh? Pues yo... No, no, yo no quiero probar el tiro Yo la quiero probar a usted Ah, bueno, pues ya usted me da su número Ah, pues deme su número Ajá 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 Perfecto, está usted apuntadísima en mi lista Pero... ¿Cómo se llama ella, tío? ¿Cómo se llama, mierda? No lo sé Señorita ¿Es que usted me escucha o qué? Le tocó un pezón ya Que usted no me dijo su nombre No, señorita Eso después, eso después Dígame su nombre O al menos un mote Ajá ¿Cómo se llama, cómo se llama? Tatiana Perfecto, la apunta acá Ahorita la llamo ¡48 personas! ¿Qué cojones? Hay paja Hermano, ¿cuál es el récord de paja grupal? Que lo rompemos ahora mismo What the fuck? Hermano, acabo de romper un récord de mi canal ¿Cuarenta y pico personas? A ver, señores Centrémonos, ¿vale? Voy a llamar a Tatiana ¿Vale? Se viene ¿Vale? Llamamos a Tatiana ¡Ay! ¡Mierda, no va! Bueno, pues le enviamos un mensaje Enviamos un mensaje ¿Qué? Pasó ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo sería? ¿Qué pasó mi amor? Amor Le decimos amor ¿Qué pasó mi amor? ¿Qué pasó mi amor? Hola hermosa, sexo Hermano, le digo eso La próxima, ¿eh? Una secta, pero bueno ¡Ah! Ahora he contestado, chavales ¿Qué pasó, papi? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío, chavales! ¡Ay, Dios mío! Ay, no, que tengo que esperar Bueno, ahora le escribimos a Tatiana No pasa nada, chavales ¿Qué le escribimos? No, sexo directo no, ghost Tenemos que ser como ¿Sabes? ¿Qué le decimos a Tatiana? ¿Qué pasó, papi? Eh, le decimos ¿Dónde es que nos vemos? Le decimos eso, ¿no? Hola, mi amor ¡Cogemos! ¡No! ¿Dónde es que nos vemos? ¿Dónde es que nos vemos? Cuando la veas, dile Una flor para otra flor Vale, 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 vale Esa sí Nos Ve ¿Dónde es que nos vemos? Vale, ya está ¿Para cuándo vamos a pollolante? Que me Lleva la polla Pero, hermano ¿Qué es tratarla bien? ¿Sabes? Así un No, no ¡Pah! Darle ya duro con el machete No, chavales Hay que ir Directamente Que se la quieres meter Pero no le vamos a decir eso directamente, muchachos No le vamos a decir eso directamente Esperamos un mensaje No pasa nada Sí, hombre Yo le he escrito ¿Dónde es que nos vemos? Si quedamos Es porque ya va a haber algo No hay huevos Es lo que pasa Mensaje, chavales Te quiero llevar a un lugar lindo ¿Confías? Uy Uy, muchachos De una No De De una, baby Así O la metes No me la van a meter Esperemos De Con Tom Holland Y Deadpool, creo Es verdad Es verdad De un chart Sí que es verdad Lo he visto Los lleva al barrio Y lo navajean No me van a navajear, tío ¿Y si te dice hola Y se bajan los pantalones? Pues nos lo bajamos nosotros también No hay problema, chav Y tiene verga Ah, no Entonces no Nos bajamos el pantalón Bro, me van a violar De una manera Chavales Os digo la zona O sea, me van a violar De una manera Es aquí Bro, es una roto Nos van a violar De una puta manera La nalga le compra un polla ¿Cómo? O sea, lo de la nalga Lo entiendo Pero lo de comprarle un polla asado En medio de nada ¿Cómo le compro un polla asado? Vamos para nuestra cita, muchachos Va Mentalizarme, chavales Venga, va, va, va Vamos Un momentito, un momentito Baby ¿Qué pasó? Pero ¿Por qué eso es tan alta? A ver Te tengo que contar una cosa Es que yo no soy colombiano Es que lo que pasa Es que pongo el acento Para que no me reconozcan Textita mi colombiano Entonces tendré que hablar colombiano No lo sé Pero pensaba que me estabas apuntando a mí Hemos matado a alguien Los dos juntos Yo creo que ya es hora de follar Vamos a mi carro Vamos arriba Encima de la montaña Arriba, arriba Vale, chavales Va a haber cepzo Entonces Yo no sé Yo no sé si parar esto Claro Porque Twitch Luego YouTube Vente, vente Pero A ver Yo gustarme no me gustas Ahora Ponerte a cuotas Te pongo Flowers 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 To me Flowers Today Flowers Today Seticending Flowers Come back To me And hold me In your arms Again Flowers